Micro, estate quieto, pelo, no descontra el micro que hace ruidos. Ya estamos, voy a darle más luz porque estamos a oscuras, está nublado, lloviendo, estoy deseando ponerme a leer. Me encantan estos días, soy feliz. Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hacer el test de Proust, al que fui nominada por Nelly de Mundo Forbit, que a su vez la nominó Dina Oltra. El test de Proust creo que es un test del señor Proust, no lo sé exactamente. Sé que Jennifer de directos de literatura también ha hecho una versión del test de Proust y bueno, os dejaré todos los canales en la cajita porque no sé exactamente de dónde viene, pero creo que es algo así. Perdonad mi ignorancia, es uno de mis rasgos de carácter principal. Bueno, empezamos, que si no este test se va a hacer muy largo. Son 30 preguntas, ¿vale? Hay muchas que no sé qué contestar, hay muchas que no puedo responder con una sola cosa, hay muchas que a lo mejor estoy diciendo esto ahora y la semana que viene se me ocurre otra cosa, así que no lo tengáis mucho en cuenta, ¿vale? Como sabéis, bueno, si no lo sabéis ya os lo digo yo, soy una persona que tiendo a ver lo negativo de mí misma, entonces, bueno, he intentado a esos rasgos negativos que creo que tengo pues darles como algo positivo, ¿vale? Creo que una de las cosas que más me definen tanto por mi carácter como por mi ansiedad es la previsión. Soy una persona muy previsora en todo lo que hago, o sea, en mi mente si tengo que salir por la tarde a hacer un recado, tengo, en mi mente lo planeo al milímetro, sé por qué calle voy a ir, sé, entonces, bueno. Tiendo a preparar todo mucho, hasta las mínimas cosas. Es por eso que desde pequeña tenía muchas pesadillas cuando tenía que hacer algo que se salía fuera de lo normal, aunque fuese ir un sábado a Valladolid y coger el autobús, yo tenía pesadillas con que perdí el autobús, con que me equivocaba de parada, bueno, muchas cosas así. Entonces, bueno, pues, soy una persona que pienso mucho en todo lo que va a pasar y soy muy previsora. Por una parte, bien, porque estoy preparada, eso creo que creer, aunque a veces no es así, porque muchas veces en mi mente elijo un camino y cuando no ocurre así me frustro un poco. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello. Y creo que también uno de los rasgos de carácter que más me define es que soy una persona sensible. Tiene cosas negativas, pero también tiene cosas positivas como puede ser la empatía, ¿no? Pero sí, soy una persona que creo que me afecta todo demasiado, aunque no tenga que ver conmigo. Aunque no os lo creáis, porque a veces como que intento separarme un poco para que no me afecte tanto. Entonces, a veces creo el efecto contrario, en plan de que paso o a lo mejor no pregunto a alguien por algo. Y es más por los sentimientos que me crea, por el malestar que me crea, incluso porque pienso que puedo molestar a la otra persona. Bueno, todas esas mierdas que le viene a uno en la cabeza cuando tiene ansiedad y estas cosas. Dos, cualidades que aprecias en un hombre y la tres es cualidades que aprecias en una mujer. Y se va a parecer bastante con la cuatro que es que esperas de tus amigos. Cualidades que aprecio en un hombre y en una mujer, en una persona. Pues aprecio la honestidad, aprecio a las personas de buen corazón y aprecio que sean personas que no tengan dobles intenciones. No me gusta nada... Bueno, creo que hay otra pregunta sobre lo que no te gusta. Pero bueno, eso, básicamente, pues, no sé. No me refiero a personas que tienen que hacerlo todo perfecto, no sé qué. No, que, no sé, que... Bueno, no sé, yo lo noto. Las personas cuando tienen buenas intenciones, buen corazón, incluso pueden tener malicia, pero no maldad. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Cuatro, ¿qué esperas de tus amigos? Lo que espero es... Sí, con esto soy un poco... A lo mejor necesito recibir, ¿vale? Entonces, lo que necesito primordialmente es saber que son mis amigos de verdad y que no están conmigo por ningún tipo de interés. O están conmigo siendo una persona falsa y que en realidad no les caigo bien. No sé si me explico. Creo que he tenido tantas malas experiencias a lo largo de mi vida con personas que yo he creído, que a lo mejor he sido yo la que he creído, ¿eh? No era la realidad, pero pues por lo que me pasó en mi infancia, pues siempre he creído que hay un interés detrás de las personas que quieren hacerse amigas mías o que no es una amistad de verdad, que no les importo... Todas esas mierdas. Que sí, que sí, que sí, que estoy diciendo todo esto, todo esto está en mi mente, yo lo sé, pero bueno... Algún caso he tenido que... Era bastante cierto. Entonces, pues lo que espero de mis amigos es que... Pues eso, saber que realmente son mis amigos y que aprecian nuestra amistad. Ya está. Solo quiero eso. Cinco. Principal defecto. Pues, como habéis comprobado con estas cuatro preguntas anteriores, mi principal defecto es que soy una persona muy negativa y siempre tiendo a pensar mal de todo. Como habéis podido comprobar, es que soy transparente en eso. Entonces, es algo que estoy intentando. Yo lo intento, estoy trabajando en ello. Y pues muchas veces cuando me vienen esos pensamientos negativos es pensar... Vale, es algo que estoy pensando yo, pero no tiene por qué ser así. Es algo que es una percepción de mi mente, pero no es la realidad. Entonces, pues me ayuda mucho cuando hablo con otras personas, me dan su opinión. Y entonces, pues entre todos, pues ya me doy cuenta de que no es así. Pero sí, básicamente eso. Ser una persona negativa, pesimista, no significa que esté todo el día quejándome y que esté todo el día triste. Porque una de las cosas positivas que creo que tengo es que utilizo esa negatividad mía para ser muy irónica. Entonces, creo que soy una persona que, pues sí, a veces suelto bromas y chorraditas así irónicas como para quitar hierro al asunto. Aunque estemos hablando de un tema que a mí me afecte en lo personal, pero intento tener ese punto de bromear. Yo creo que eso lo tengo. Decidme, los que me conocéis, si es así o no. Si no es así, pues me gustaría trabajar más en ello. Seis, ocupación favorita. Hacer fotografías es mi ocupación favorita. Siete, ideal de felicidad. Una casa en el bosque, muchos gatos y teletrabajo. Ese es mi ideal de felicidad. Tampoco pido tanto, ¿no? Ocho, ¿cuál sería tu mayor desgracia? Pues perder a mis seres queridos. Pues creo que en esta pregunta todo el mundo o la mayoría de personas vamos a decir esto porque creo que es una pérdida realmente importante y que a todo el mundo nos afecta. Seamos como seamos al final, perder a nuestros seres queridos es algo muy malo. Y no pienso en ello porque me pongo muy mal. Entonces, aparte de eso, voy a decir una que a lo mejor me afectaría solo a mí y sería quedarme ciega. En mi familia la mayoría usan gafas. Bueno, mis padres y mi hermana usan gafas. Y en primos, tíos y demás también. Y yo de momento estoy a salvo. Y es algo que me obsesiona mucho. La vista y poder ver bien. Porque pensar en no poder ver y no poder hacer fotos, ufff, sería una desgracia muy grande. Creo que podría vivir sin escuchar. Pero sin ver sería muy desgracia, la verdad. ¡Al cartel! Seguimos. 9. ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser una persona con una salud mental saludable. O sea, tener una buena salud mental. Eso es lo que me gustaría ser ahora mismo. 10. ¿En qué país desearías vivir? Pues, sí, en España. Me gustaría vivir donde haya verde y campo. O sea, si no es en Castilla y León, en mis zonas, sería en Asturias, País Vasco, Galicia. O sea, esa zona me parece maravilla. La felicidad. Fuera de España. Pues, me encantaría, me encantaría en cualquier pueblecito de Inglaterra o Irlanda. Es el sueño de mi vida. Ay, con las haditas y los duendecitos y todo verde y llueve y así. Y asesinatos a veces. ¡Qué macabra soy! 11. ¿Color favorito? Siempre, siempre he dicho que verde y morado. Y añado negro. O sea, creo que verde, morado y negro. Podrían ser mis tonos de vestir. TIR pasaría por el morado granate rojo, verde turquesa y negro. Esa sería la gama de, así en general, de colores que me gustan. Y ya está. Ahora vienen las preguntas difíciles. ¿Flor favorita? Siempre he dicho que mi flor favorita es el tulipán. Siempre he soñado con ir a Holanda a ver los campos de tulipanes. Es algo que me encanta. Pero, si tengo que ser sincera. O sea, soy sincera, me gusta el tulipán. Pero, de unos años para acá, yo creo que con toda la infancia que he tenido, con lo que me ha inculcado mi madre. Mi madre sabe mucho de plantas aromáticas. Mi padre también, en mi casa, se sabe mucho de plantas aromáticas. Y de flores silvestres. Entonces, yo soy 100% flores silvestres. Entonces, me encanta la caléndula. Me encantan las lilas. Me encantan todas las flores que vengan del tomillo, del espliego. Todas estas me flipan. Y luego están las flores del almendro y del cerezo, que creo que son las flores más bonitas del universo. Y me encantan. Y podría decir más, pero bueno, me quedo con eso. Más o menos para que entendáis. Trece. Pájaro favorito. Veréis aquí. Tengo que decir que a mí los animales voladores, en general, me asustan. Es como que me asustan y me atraen por partes iguales. ¿Vale? Pero siempre he tenido como... No sé cómo explicarlo. Esto que os gusta algo, pero que os sube la adrenalina porque os da miedo también, pero os fascina, pues eso me pasa a mí con los pájaros y con los animales voladores, en general. Entonces, bueno, voy a empezar. Voy a decir el cuco y la garza porque el cuco, que si lo veis, lo tengo aquí. No sé si lo llegáis a ver. Lo tengo aquí tatuado porque es como llamaban a mi abuelo y a mi padre. Porque a mi abuelo le encantaba cantar. Entonces le llamaban cuco. Y garza por el apellido de la familia de mi madre, que es García. Y el animal del apellido es la garza. Y además por la zona donde yo vivo hay muchas garzas preciosísimas. Y pues esos serían así como los dos pájaros. Después, el cuervo, por supuesto. Amo el cuervo. Me parece un animal fascinante. Mi madre salvó a un cuervo cuando recién casada con mi padre. Pues tendría, no sé exactamente qué año era, pero unos 19-20 años. Esta historia no sé si la he contado. Salvo a un cuervo, pero mis padres vivían en Valladolid. Entonces el cuervo se quedó en la casa de mis abuelos. Y le tenían ahí, le cuidaban. Y cuando mi madre iba a la casa del cuervo, salía a saludarla. Y es que son unos animales preciosos. Me encantan. Y luego también me flipan mucho los pajaritos pequeños como los estorninos. Amo a los estorninos. Amo ver las danzas que hacen por el cielo. Me flipan. Y luego los midlos, los jilgueros, todos estos pajaricos así campechanos. Pues también, eso es, soy súper fan. Y el colibri. Me encanta el colibri. He hecho un, podría decir más, pero he hecho una, una estamplia, ¿no? Bueno, ¿qué más? Catorce. Autores favoritos de prosa. Pues he escrito. Nell Gaiman, Christopher Priest, Richard Mateson, Shirley Jackson, Lisa Tattel y Johanna Ras. Ahí me quedo, podría decir más. Pero ahí me quedo, ¿vale? Creo que son los que más me representan ahora mismo. Quince. Poetas favoritos. Gloria Fuertes, Forever and Ever. Gloria Fuertes es mi poeta favorita. La amo, la super amo. Me encanta, me super flipa. En mi corazón para siempre, Gloria Fuertes. Después, si tengo que decir alguno más. Soy bastante, o sea, o soy, o iba a decir brillante, no. Porque Gloria Fuertes también tenía, tiene poemas bastante oscuros. Pero normalmente en poesía soy, bueno, ni en todo, soy bastante trágica, oscura, gótica, romántica, ¿vale? Entonces flipa William Blake y me flipa Emily Dickinson. Tengo alguno más, pero creo que esos tres como que también describen bastante bien mis gustos con la poesía. Ahora, ¿pintor favorito? Vale. Tengo dos pintores que me super flipan. Que además los, tuve la suerte de ver sus cuadros cuando estuve en Londres. Y son Van Gogh y Turner. O sea, Van Gogh creo que ya todo el mundo sabe que es una maravilla, ¿no? Pero Turner es un pintor que pocas veces pues oigo nombrar. Y es un pintor, lógicamente, como la mayoría que me descubrió mi hermano. Mi hermano estudió historia del arte. Entonces, pues lo que sé sobre arte pictórico me lo ha enseñado él. Y Turner, o sea, tenía un obturador en sus ojos. O sea, sus ojos eran una cámara de fotos y era capaz de capturar la luz de cada escena. Es que me parece una auténtica maravilla. Lo que, o sea, me parece una maravilla. Flipa en colores. O sea, a tope. Pero si tuviera que elegir un pintor que ahora mismo me representa al 100%. Al 100% su obra, tanto su forma de pintar como su contenido, lo que quiere contar, su historia, todo es Remedios Varo. Amo profundamente la obra de Remedios Varo. Cada vez que descubro un cuadro suyo pienso, esta mujer pintaba para mí. O sea, esta mujer pintaba para mí. O sea, me siento representada al 100% con Remedios Varo. Nada, he leído una pequeña biografía suya. Tengo un libro con varias de sus obras. Y voy, pues, estudiándola un poco realmente. Y cada cosa que descubro suya, cada obra que descubro suya, es que de verdad, o sea, me flipa mucho. Es de la época del surrealismo. Fue contemporánea de Frida Kahlo y de Dalí y demás. Era una pintora catalana que tuvo que huir a México. Entonces, pues, pasó la mayor parte de su vida en México. Pues, creo que huyó bastante jovencita. Y me da mucha rabia porque, pues, hay como pintores, como Frida Kahlo, que está siempre ahí en el imaginario popular. Que no la quito mérito ni mucho menos. Pero tenemos una pintora española de surrealismo maravillosa, increíble, que es Remedios Varo. Y debería conocerse más porque, de verdad, su obra me parece una auténtica maravilla. Así que, yo tengo que quedarme con alguien, es con Remedios Varo. Ay, me he saltado dos. He pasado de poetas a pintor y me he quedado en medio. Héroe de ficción favorito, Batman. Aunque le están explotando demasiado al pobre. Dejadle ya en paz. Heroína de ficción favorita, Senna. Bueno, podría deciros muchas. Podría hablaros de Wonder Woman. Podría hablaros de muchas otras de los cómics. Pero, es que Senna, para mí, significa mucho. Y cuando pienso en la primera heroína a la que yo admiré. Y fíjate que ya conocí al universo de Batman. Y está Batgirl, que me flipa. Pero, o sea, no puedo evitar pensar en Senna. Senna significa mucho para mí. Y ahí está. ¿Músico favorito? Pues aquí también es muy complicado. Porque creo que tengo un gusto muy ecléptico en cuanto a la música. He escuchado muchos palos de música en la vida. Tengo grupos de... De hecho, no he hablado mucho de música por aquí. Pero me gustan grupos que no creeríais, de verdad. O sea, he pasado del heavy metal al rock, al pop, al indie, al flamenco. O sea, bueno, normalmente el flamenco lo he escuchado en fusión. Más que otra cosa. El funky me flipa. Hay muchos, muchos palos, ¿vale? Soy muy fan de la música clásica, de las bandas sonoras. O sea, tengo un abanico muy amplio de gustos. Pero claro, si tengo que quedarme con... Más que un cantante, con un artista... Un artista que me represente es Bowie. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bowie es el artista que me representa en todos los sentidos. No solo en el musical. O sea, Bowie. Ya está. 20. Héroe de la vida real. Pues aquí va a quedar muy lógico. Pero mis padres y mi hermano son mis héroes. Los tres. O sea, no puedo decir uno más o uno menos. Porque los tres para mí son mis héroes. Y... Uy, que me pongo muy tonta. Es que les echo de menos. Porque son las personas que me han enseñado todo lo que sé. Porque siempre están ahí. Para apoyarme. Porque sí. Porque les quiero mucho. Ya está. Si vas tonta. Bueno, pues nada. Esto es un no parar. Después de momento dramático. Seguimos, ¿vale? Voy a seguir así un rato. No os preocupéis. Menos mal que me he echado un rimel de Death Proof. Iba a decir. Water Proof. ¿Vale? Seguimos. Seguimos. 21. Nombre favorito. Tengo dos en concreto que siempre me han maravillado. De chica es Amanda. Por la canción de Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. Es una de las canciones favoritas de mi madre. No voy a decir la favorita. Porque a lo mejor ahora no es la única favorita. Pero es una canción con la que he crecido. Y cuando era muy muy joven. No sé. Vivía en casa de mis padres. Era adolescente. Pues no sé exactamente cuándo ocurrió. Pero un día decidí que si algún día tenía una hija la llamaría Amanda. En honor a la canción y a mi madre. Ya está. Siempre que hablo de esto. Sobre todo con Xavi. Con mi pareja. Me dice. Se van a reír de ella en el cole. Y van a decir Amanda huevos. Y no sé qué. Me da igual. Es un nombre que me gusta. Que le hago. Y de chico me encanta Joel. Me flipa el nombre de Joel. No sé exactamente de dónde viene. Creo aquí. Sé que tiene. O sea. Yo lo conozco. Por olvídate de mí. Yo soy muy básica. Porque a mi hija no la voy a llamar Clementina. ¿No? Entonces. Me encanta el nombre de Joel. Pero no sé exactamente de dónde viene. Creo que es un nombre bíblico. Puede ser. A ver. Lo voy a buscar. Es un personaje. Es un profeta. Fue el segundo profeta de los doce profetas menores. Seguidos por Abdias. Pues sí. Es un nombre bíblico. No lo sé. Me gusta el nombre. Tendré que investigar más sobre esto. 22. Hábito ajeno que no soportas. Hice un tuit sobre esto hace poco. Y ponía. Que no soporto. Que odiaba. Pues se odiaba. Vale. Pero bueno. Que no soporta. A la gente que circula por la izquierda en la acera. A la gente que habla en el cine. A la gente que no respeta la distancia de seguridad. Y a la gente que va dando lecciones a los demás. Todo eso. No soporto. 23. Lo que más detesto. El clasismo. Que suele. El clasismo. Suele abarcar. Otro tipo de ismos. Los incluye dentro. No sé por qué. Pero suele pasar. El dinero genera. Mucha intolerancia. El dinero genera mucha intolerancia. Y la culpa la tiene. El capitalismo y el clasismo. A tomar por culo. Ese es mi. Ese es mi lema. Figura historia que te ponga mal cuerpo. Todos los nazis. Todos. Desde Franco, Mussolini, Hitler. Todos esos. El que más. Se me ha ido. El Mengele. Ese también. Uf. El Mengele también. 25. Un hecho de armas que admires. Pues realmente no admiro ninguno. Soy una persona pacifista. Y así. O sea. Y además no soy una persona que me guste mucho indagar sobre las guerras pasadas. A lo mejor debería. Pero no es algo que me guste demasiado. Así que voy a decir que ninguna. 26. ¿Qué virtud desearías poseer? Paciencia. Y esperanza. Creo que son las dos cosas que más me faltan en la vida. Me deprimo enseguida porque a cualquier bache mínimo pues pierdo toda la esperanza de que los planes que tengo en mi mente se cumplan. Y suelo tener muy poca paciencia también en general en la vida. También estoy trabajando en ella. Por lo menos soy consciente. Yo lo intento. 27. ¿Cómo te gustaría morir? Pues en calma. En paz. Relajada. Sin sufrir mucho. 28. Yo creo que es la muerte que todo el mundo le gustaría tener. No creo que... No sé. No sé. Decirte. No me gustaría morirme desangrada y... Durante horas. Sabes lo que te digo, ¿no? O sea. Pues cuanto más rápido y menos brusco, mejor. 28. ¿Tu estado de ánimo más común? Tengo ansioso. Vivo en pura ansiedad. Aunque a veces no lo parezca porque la ansiedad se lleva por dentro, amigos. Que yo tenga ansiedad no significa que tenga que estar todo el día así, ¿vale? Pero por dentro mi ansiedad está a tope de power. Yo tengo la pulsera esta que me regaló mi amiga Inés. Y cuando me mido el estrés suele estar entre el 80 y el 99%. 29. ¿Defectos que te inspiran indulgencia? Pues más que los defectos en sí, lo que me inspira indulgencia es la persona. O sea, no es el defecto en sí, sino depende de la persona que tenga el defecto. Pues se lo perdono o lo paso más por alto o pienso, vale, esto le pasa por estos otros problemas que tiene. Ahí hay un origen que puedo comprender. Básicamente cuando veo que no hay una maldad detrás de esos defectos. Sino que es más por una costumbre ya establecida. Y si además esa persona consigue detectar eso y hace por cambiar, pues mejor me lo pones. Pero es que podría ser cualquier. O sea, si alguien me cae mal, cualquier defecto mínimo que tenga me va a atravesar. O sea, que es más la persona. 30. ¿Tienes una máxima? Tengo dos frases que no son mías, que son robadas. Una se la robé a mi madre. Mi madre siempre dice que es que la gente no tiene conocimiento. Cuando se quiere quejar de algo. Entonces me hace mucha gracia esa frase. Me hace mucha gracia. Porque lo dice así en plan enfadada, pero... Enfadada, pero a la vez un poco, no sé cómo decirte, con pena, ¿no? Entonces me hace mucha gracia. Y después una frase que tienen en común mi hermano y mi pareja, que sin saberlo, pues además coincidió más o menos con el tiempo, que la escuché de uno y después de otro y fue como, hola. Y la frase era, el mundo es de los hijos de puta. Son dos frases muy negativas en realidad. Entonces, bueno. Pero cuando estoy frustrada por algo, digo, joder, es que, a ver, es que... Como que me consuela y todo. Es que si el mundo es de los hijos de puta, ¿qué vas a hacer? Me suena muy mal lo de hijos de puta en realidad. Y podría cambiarlo por el mundo es de las malas personas. Me gusta. Pero como el otro, como que tiene más, ¿no? Suena más contundente. Pero no me gusta el insulto peroyativo, peyorativo, peyorativo. Peyorativo hacia las mamás, ¿no? Es más, el mundo es de las malas personas. Eso. Y una frase que es de una peli que me gusta mucho y como que me ayuda. De hecho, al ver el tatuaje que llevo aquí, siempre recurro a esa frase. Y a mí en lo personal me ayuda un poco para levantarme el ánimo. Pues es la frase que se dice en Batman Begins, que es para qué nos caemos para aprender a levantarnos. Como veis, no tengo nada de original con las frases. Se las robo a todo el mundo. Pero bueno. Bueno, hasta aquí mi test prose. Espero que os haya gustado. Y que os hayan gustado las preguntas. Que hayáis pasado un rato agradable. Que os hayáis reído también un poco de mis tonterías. Y es que no sé realmente quién ha hecho el test y quién no ahora mismo. Entonces, voy a nominar así en general. Ya sabéis, siempre lo digo. Si veis el test, el vídeo. Y tenéis canal de YouTube o de Instagram, de Bustagram. O queréis hacerlo en vuestra cuenta normal. Lo que sea, me lo decís. Y yo os nomino. Y si de aquí a que suba el vídeo, pues veo a alguien que no lo hayan nominado. Y que tenga muchas ganas de hacerlo. Pues les nomino. Pero en principio lo voy a dejar así. Las nominaciones abiertas. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que si no os han nominado y queréis hacerlo. Os animo porque me parece un test muy genial para conocernos un poco. Y muy divertido. Y también cuesta un poco algunas preguntas responderlas. Es un poco puñetero el test. Así que nada. Un besito. Adiós.